Escúchame, no es, que me hagan acorres por mí o como yo que trajo Todo lo que te sentaba con mi madre Toda razón se daba y todo lo que sugería y todo lo que me encontraba Y los ojos de mi madre me sentí en mi casa Y el tanto de los que hay, no de los que hay Aunque yo mucho, ojo de Miguel Era como mi madre Teniéndola yo a mi bella En el parque de lleno de la paz por ti Me dice así que una de buenas Aunque la he hecho llorando Me dice que por su parte es una mujer Porque mi madre comprende que mi familia no cuenta Me dice que me va a sonar A poco es que me va a sonar Porque mi familia no cuenta Porque mi madre comprende que mi familia no cuenta Y creo que nos va a sonar No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Thank you Gracias, que sí Gracias.